Segunda parte y a lo mejor yo las tengo medio atarantadas. Pero es que mis niñas, somos más que chisme, somos más que drama. A la mujer por nacimiento le encanta el drama y yo no estoy diciendo que a mí no. Ojo, voy a hablarles de cosas que yo hacía antes y ya no hago porque entendí que nos vemos mal. Mis niñas, ¿se han dado cuenta que siempre que una mujer se opera es otra mujer la que va y le dice que se ve mal? ¿Se han dado cuenta que siempre que una mujer emprende es otra mujer la que llega y le critica el negocio? ¿Se han dado cuenta de que cuando una mujer decide vender algo que vende otra mujer y se llevaban bien, la otra mujer se enoja? ¿Se han dado cuenta que somos súper hiper egoístas? ¿Se han dado cuenta que siempre hay pleito con una persona? Niñas, yo sé que es imposible evitarlo. Yo quisiera y quisiera de corazón que las personas con las que he tenido problemas, yo he tenido que hablar aquí en público después de años. Niñas, escuchen esto. Yo aguanto una, otra, otra, otra. Y un día me canso y salgo y hablo. Sin groserías, sin insultar tu cuerpo ni tu físico. Yo te hablo bien. ¿Se dan cuenta que hay mujeres que no saben defenderse solamente con decirte, agredirte tu físico? ¿Qué pido? Así pelean dos mujeres, miren. Pues yo al menos tengo boobies. Al menos yo no me miro, no me visto como... Cállate, mi amaya, mejor cállate, mamá. Me está ahogando. Se los juro, chamacas, ya. Ya, ya no sé yo cómo dominar o manejar esta situación. Yo opté por pasarles mis mensajes de Instagram a mi equipo de marketing. Ahí ellos sacan la cura con lo que leen. Ahí ellos sacan la cura. Ahí ellos ven los chismes y los borran porque les dije ni me los manden. Elimínenlos. No quiero saber nada de otra mujer que quiere ponerme en contra de otra mujer. O de una loca que tiene una página de chismes. Escribe, Dios mío, ¿cuántas personas hemos visto que derrumban por páginas de chismes y chismes mugrosos que a veces ni son reales, niñas? Lo hemos vivido, niñas, lo he visto con compañeras o con colegas, niñas, y no está cute. ¿Por qué gozan tanto ver la caída de otra mujer? ¿Por qué les emociona? ¿Por qué les excita tanto ser parte de la caída de una mujer? ¿Qué pedo? Si fulana es así, 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 pues ahí se le echa fulana, hombre, con que tú no la sigas, tú no la peles, con eso, maná. Pero no, ahí tienes que estar chingue y chingue con la fulana. Algo que siempre me pregunto es, si no te cae bien una persona, ¿por qué la ves? Si no te cae bien fulanita, ¿por qué estás pendiente de ella? Si odias tanto a alguien, ¿por qué te la llevas viendo su perfil desde que te despiertas? Se contradicen solas, morras, la neta. Ah, somos más que chisme y drama, niñas, somos más que un drama con patas andando. Una vez pensé y dije, pobrecito mi esposo, imagínate que yo soy influencer, me dedico a esto, y que de repente entró a mi vida, y el vato era de una vida privada, el vato era de una vida de que a mí no me gusta ese pedo de las redes, ese es tu mundo, no mío, pero te amo mucho, todo bien, no tienes que dejar tu trabajo, vamos a casar. ¡Arre! le dije yo, y me fui a vivir a su casa. Al día siguiente, la gente de mi pueblo subió una foto de mi marido, y se pusieron a inventarle mil cosas al marido. Ay, me acuerdo y me da coraje. Se los juro, al día siguiente que yo dije, me junté, ya había mil chismes de mí y del marido, cuando no ponían que yo lo engañaba a él, ponían que él me engañaba a mí, y ponían que yo lo engañaba a él, es lo que me daba risa. Lo siguen poniendo, niñas, que yo lo engaño, según. El caso es que en ese momento, yo me recuerdo que me volví loca con ese chisme, y él me contestó de este modo. Amor, si tú te sientes cansada, imagínate yo que en mi vida había andado en un pinche chisme. Manas, me dio un chingo de vergüenza que me dijera eso. Y todavía me dijo, el vato, Pero no te preocupes, no pasa nada, yo te amo, y así va a ser esto, yo entiendo. Gracias a Dios, manas, gracias a Dios, hermano, sabía a qué me dedicaba yo y lo entendió. Pero imagínense que yo sabía que ese drama venía por el lado de otras mujeres que no sé quiénes son, que no conozco en mi vida, que jamás he hablado con ellas, pero que me odian, ¿verdad? O no les caigo bien, una de dos. Y como me junté, pues no les gustó, y se pusieron a hacer chisme de mí y de él, querían que nos peleáramos a huevo. Hasta rosas mandaban a la casa con mi nombre, niñas. Y yo pensaba, pues, ¿quién lo estará haciendo, mana? ¿Quién será? ¿Por qué querrán que no esté casada? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Me tomó un tiempo entenderlo, apenas entendí cómo funciona la mujer. Y si mi marido estuvo involucrado en un drama, y sigue estando involucrado porque cuando hablan de Erika, meten siempre al marido, o mis hijas, que tu hija que ponle una faja, que tu hija que está silla sada, que tus hijas es lo otro, que tu mamá que no sé qué, que tu esposo, niñas. ¿En qué momento nos convertimos en jueces, en personas que quieren separar parejas, en personas... ¿En qué momento, niñas? Yo me sentí súper apenada por lo que pasó con mi esposo ese día, pero me di cuenta que mi esposo jalaba con las cuatro conmigo, y que no le importaban los chismes. Hace poco han dicho que yo lo engaño a él también, y obviamente que le vale madre y no lo cree, porque ya sabemos cómo funciona esto. Nosotros como pareja lo entendimos. Y lo entendí tanto que he nutrido mi mente y he tratado de avanzar en muchos aspectos cuando vi que el drama venía de mujeres. Y dije, ¿qué puedo hacer para dejar de ser tan dramática? Yo también, y no hablo de chismes porque yo nunca ando hablando de chismes. Cuando yo hablo es porque me estoy defendiendo y no insulto a nadie. Se defiende con clase. Hay que ser inteligentes también para defenderse y para abrir la boca, niñas. La clase ante todo. Ayer que abrí mi bandeja de entrada y vi que me pusieron, Erika, mira, te subieron aquí, que no sé qué, qué malas son. Dije yo, cálmate, ridícula. Mala tú por mandármelo. O sea, ya, ya. Si les gusta el chisme y quieren ser siempre unas viejas arruenderas, adelante. Sigan y continúen haciendo su vida un chisme. Pero, ¿cuál es el propósito de tu vida, mujer? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que sueñas? ¿Qué es lo que se te antoja hacer? ¿Qué es ese color de pelo que te quieres poner? ¿Qué es ese outfit que siempre has soñado que quieres comprar? ¿A qué lugar quieres viajar? ¿Qué es ese sueño que tanto tienes tú? Hermosa, échale ganas a ese sueño. Échale a Miss Meijundia que le echas a la página de chismes a ese sueño. La neta, niñas, verán qué bien les va a ir. Miren, niñas, yo viví en mi rancho una era horrible en la cual todos decían que yo era prepago solo porque estaba operada. En el cual todos decían que yo era la más puh de no. Solo porque tenía un novio y luego, ok, ya no quiero estar con este novio. Y luego conocí a otra persona y era mi novio formal también. Pero yo era una puh para la gente en mi rancho. Es triste, niñas, pero así era. Y era tan doloroso que mi hija entrara a la escuela y que le dijeran tu mamá está toda operada. Como si fuera un... Y mi hija jamás le decía a esa niña pues tu mamá está toda... ¡Jamás! 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 ¿Por qué no, niñas? ¿Por qué no? Amo esa frase de Leitat y el jamás. No era el plan. Siempre crié a mi hija y eduqué a mi hija de un modo de tú no te vas a defender hablando del físico de nadie. Así te estén diciendo que tú estás así, 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 que te valga madre. Usted respeta el físico de las demás personas y es lo mismo que yo hago a la hora de defenderme. Pero las mujeres somos tan inmaduras que a fuercita cuando alguien hace algo tenemos que ir a decirle pues ya estás vieja, pues tus piernas que pareces no sé qué, pues tu cara. No mames, güey. Actúa con el cerebro. O sea, así como eres de hábil para abrir la boca y la lengüita así como víbora. Así usa tu cerebro, mija. Nútrelo. Aprende a contestar. Aprende a enfocarte en ti. No lo sé. O sea, se van a hacer chismosas de pérdidas en chismosas cultas, inteligentes. I don't know. No lo sé, niñas. Yo nada más sé que hago muchos corajes porque siento que mi mismo sexo ahorita anda mal. Andamos mal. Mujeres, dejamos mucho que desear. La verdad. Solo métanse a un video de TikTok de una chica que está emprendiendo o que está haciendo algo y vean en los comentarios. Sí, hay gente bien linda y yo tengo muchos señores bien lindos sobre todo aquí en TikTok. Sí, pero también hay gente muy basura. Gente muy basura que está enojada con su vida. Mujeres que están encabronadas con su vida y en lugar de hacer algo al respecto para cambiar la vida que odian, se levantan, agarran el teléfono y dicen, ay, perdón, es una pila. Y dicen, voy a ver qué está haciendo la fulana. Uy, cómo la odio. Y le voy a comentar, ay, vieja fea. Nadie te pela. Pero tú la pelas, mana. Tú le estás dando tu tiempo, mana. Niñas, hay que tener la capacidad de entender que cuando una persona deja de ser nuestra amiga, se acabó. Punto. Hay que ser lo suficientemente maduras para decir, ok, ya no es mi amiga. Ahí te ves y ya sigues tu camino. Hay que tener la capacidad de decir, no sé, no la he visto y ya en lugar de decir, ay, fíjate que me dejó de hablar, pero fíjate que ya me platicó que estoy, cachisí. O sea, aquí pido, al paso que vamos, ya nadie va a querer ser amiga de nadie. Ya es todo el tiempo, estamos en un ring con otra enfrente. Unas porque estamos cuidándonos de los chingazos que nos meten y no sabemos por qué y otras porque les encanta dar chingazos. El caso es que, pues, no vamos a parar a ningún lado, niñas, si seguimos así. Y nuestras hijas, las que son mamás, sus hijas las escuchan y sus hijas las ven y sus hijas normalizan el estar criticando a otra mujer diario. ¿A poco no se dan cuenta que hay niños pequeños comentando en TikToks a adultas, insultándolas, criticándole su cuerpo o su vida personal? Niños, criticando adultas. ¿Saben por qué pasa eso? Porque las mamás no ponen atención a sus hijas. Porque por lo regular son mujercitas las que hacen este tipo de comentarios. Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con las viejas? ¿Qué onda con nosotras? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que somos adictas al drama? ¿Qué tenemos que dejar el drama, el chisme, el mitote y enfocarnos, enfocarnos? ¿Ustedes saben que yo no desearía que no hubiera drama en mi vida? ¡Claro que lo deseo! Pero hay personas que están ahí aferraditas a que, Erika diga esto, Erika diga el otro y tengo que vivir un drama obligatorio.